Bueno, mis amigos, saludos para todos. Fíjense que hoy quería hacer un breve análisis porque la noticia de Venezuela ayer fue el apagón de Caracas. Caracas dejó de ser una isla. En Venezuela, en Caracas no pasaba nada y en parte el régimen se sostuvo gracias a que en Caracas no pasaba nada y mucha gente, incluso del resto del país, se iba a vivir en Caracas porque era una isla. Allí no había escasez, allí no se iba la electricidad, no fallaba el agua, un poquito la inseguridad que siempre ha sido un tema en Caracas fuerte. Bueno, como dice la canción de Amanda Miguel, todo se derrumbó. En Caracas y recuerdo de paso, yo soy novelero, fui novelero. La novela esta de Verónica Castro, la bella Verónica Castro que decía los ricos también lloran. Bueno, los caraqueños también lloran. Ayer nuevamente se le fue la electricidad a los caraqueños y estaban nerviosos, preocupados porque el recuerdo del mega apagón que va a volver, pero solamente que ahora como que se está dando por regiones, pero va a volver un mega apagón en Venezuela porque sencillamente no se está invirtiendo. Por eso le coloqué el título hoy al programa. ¿Cuál es la luz que falta en Venezuela? No es la energía eléctrica. No es la energía eléctrica. La luz que falta en Venezuela es esto. ¿Se acuerdan cuando Bolívar decía? Me estoy tocando para los efectos de radio, me estoy tocando la azotea, la cabeza, ¿no? Cuidado con esa mala palabra que estás pensando ahí. Bolívar decía moral y luces son nuestras primeras necesidades. La moral, por supuesto, y la luz a que se refería el padre libertador era el conocimiento. ¿Cómo falta conocimiento? Pero falta moral y luces. Uno sigue observando una oposición en desbandada. Ayer me escribía una persona en el Twitter que por qué yo me ocupaba de los actos de los chavitos y de qué me voy a ocupar, Cristiano? ¿De qué me voy a ocupar? O sea, tenemos 23 años casi de régimen. ¿De qué nos vamos a preocupar en este programa? Tenemos que porque es lo que hace noticia. ¿Quiénes son los protagonistas de los hechos? Y no porque yo quiera. ¿Por qué tenemos un régimen en 23 años? Porque tenemos una mala, pésima oposición. Entonces, la luz que falta en Venezuela es la del conocimiento, pero no la del enemigo. El enemigo está haciendo lo que tiene que hacer para mantenerse en el poder. Yo puedo no quererlo. Yo puedo. A mí puede no gustarme, pero a sus efectos. ¿Cómo se han mantenido ellos en el poder en 23 años? Muy sencillo. La guerra política la han ganado. Por eso es que a mí me da mucha rabia y mucha gente no me sabe interpretar. Cuando yo digo sigan creyendo que Maduro es bruto o que Diosdado es bruto o que el chavismo es bruto. No serán buenos, pero brutos no son. Si no, ¿cómo se mantienen en el poder tantos años? Pinochet duró 17 y aquí vamos. Vamos entrando al 23. Cuba tiene 62 y el rancho ardiendo. Es triste, es lamentable. Y lo digo porque mire, ayer veo las declaraciones de Guaidó. Por Dios, Guaidó, espabilate, hermano. Tu problema no son los Estados Unidos. O sea, cargaban ayer una fiesta porque los Estados Unidos se reunieron con Guaidó. Claro que la política de los Estados Unidos es coherente y ni así le van a dar al régimen. Pero el problema de Guaidó no es Estados Unidos. El problema, mis queridos amigos, yo sé que es doloroso y es odioso decirlo y a muchos no les gusta. Es que Guaidó perdió la calle, perdió el pueblo. Nadie le para bolas a Guaidó, ni su gente. Si no pagan, no le movilizan la gente. Ya no llena el confesionario de una iglesia. Esa es la verdad. Entonces lo primero que tú tienes que rescatar, Guaidó, es el amor de tu pueblo. Que la gente te quiera, que la gente te respete y que la gente te siga. El problema, el gran problema es que la oposición que representa a Guaidó y López Peor ya no levanta pasiones. Como le decían a un amigo mío, no coge ni arena con los pies mojados. Entonces ese es el problema, no los Estados Unidos. Y entonces salen. Aquí está, mira. Y este es el. Entonces algunos payasos, porque Guaidó es el representante de Estados Unidos y es el catirito de los Estados Unidos. Y vayan a decirle eso a la gente que ayer estuvo de apagón en Venezuela, porque por lo visto el apagón va a seguir. Y el apagón va a seguir porque el primer apagón que tenemos en el cerebro de la gente que está alrededor de Guaidó y de Guaidó mismo. Parece que no paren idea, que no les da idea. Y del otro lado de la acera, estos tipos por algo tienen 23 años. Lo digo con tristeza porque la luz que falta en Venezuela no es la eléctrica. Miren, ayer Patricia hablaba de Telesur. Bueno, a mí me da risa porque los cubanos en los actos que hacen contra la dictadura cubana invitan. Oye, no invitan. Ya esa gente no representa a Venezuela. Se equivocaron. O van a llevar a Dios te bendiga. Eso ya no representan a Venezuela. Queda en evidencia. Entonces hay que yo lamentablemente tengo que mostrar cómo está el chavismo para que vean lo grave que está la oposición o los que se dicen ser opositores que para mí son contrarios al chavismo. Y el gobierno de Guaidó sigue siendo un gobierno de Internet. Ojalá yo estuviese equivocado y ya Guaidó estuviera cerca o el país estuviera cerca de resolver sus problemas y de salir del régimen. Yo sería feliz, se los confieso, pero lamentablemente a veces saber es odioso, molesto y hasta doloroso porque ver lo que pasa en mi patria no es fácil.